¡Suscríbete al canal! Mira, no me gusta que se violenten los derechos humanos de nadie, pero menos del hombre que está preso, porque está preso del Estado. Entonces, eso que yo veo ahí, ese es un gil. Acá en la Argentina, ese... ¿Cuál? Ese buquele. ¿Bukele? Ese buquele acá en la Argentina, en mi barrio, acá en Constitución, es un gil. Porque ese utiliza, utiliza el poder del Estado para violentar. A esa gente hay que tra... A las maras, terroristas internacionales. Son almas de Dios. Hay que hacer lo que hay que hacer. Fíjate, capellán. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ese es un paquete de sanchichas. Esos no son seres humanos. El primero que tiene que respetar los derechos humanos, porque son la creación de Dios con cuerpo y alma, es el Estado. Pero acá tenés un capellán, ¿eh? No, no, hay que... Primero que... Si es un capellán, con todo gusto. Los primeros que tienen que respetar los derechos... Mirá, para que Estados Unidos, que ha tirado bombas de napal en Vietnam, se esté horrorizando de lo que pasa en El Salvador. No solo Estados Unidos. Y pero Estados Unidos me lo voy a decir. No, 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 un momentito. Sí. Porque yo también. Dale. Porque estos que quieren imitar eso acá en la Argentina, también son unos giles. ¿Sabés qué tenés que hacer? Es muy fácil. Cada mara tiene jefe. Que vayan de jefe a jefe. Por eso yo siempre te dije que la seguridad es un tema presidencial. Que vayan de jefe a jefe y esos no existen. Porque cuando vos en una estructura, cualquier estructura delincuencial, que es una asociación ilícita, terminás con la jefatura, se desarma todo. Ahora, ¿terminaron con los jefes? Y si terminaron con los jefes... ¿Puede ser que no fueron a los jefes? No lo sé. Pero si fueron con los jefes, no es necesario tratar a los seres humanos así. Porque yo viví la dictadura de la Argentina. Y eso de que algo habrá hecho... Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Estos son terroristas, Guillermo. No, ¿qué son qué? Estos te cocen a la huelga. No, querido. Estos son tremendos. Son hombres, son hombres con alma. Yo esto lo comparto, Ville. Y entonces el Estado, no hables así, porque cuando se empieza así, y después te toca un hijo tuyo, y lo tenés que ir a buscar, y no sabés cómo estás, las lágrimas no te van a alcanzar. No, pero pará, pará, pará. No es así eso acá, Moreno. Pará, 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 ahí voy. Bueno, Jaime, acá Guillermo Moreno fue candidato a presidente de la Argentina, fue ministro de Comercio, secretario de Comercio en el momento, casi 10 años, ¿no estuviste? 7 años y medio, que maduró en la Argentina, pero no importa. Bueno, un hombre muy reconocido y muy respetado en el país, no está de acuerdo con las prácticas de Bukele. Ahora, ¿qué pasa con los derechos humanos? Y vos como hombre de la iglesia, Jaime, porque acá también, Guillermo es un hombre de fe, es católico. Pero, ¿te replanteás esto de los derechos humanos, sí o no? Yo, señor Guillermo Moreno, regáleme un minuto, yo quiero contestar. Por favor, por favor, por favor. No se escucha, yo no lo escucho. A ver, subime al retorno, ¿ahí lo escuchás? Y admiro, y admiro, admiro su comentario. Claro, todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Por favor, subire el volumen. ¿Ahí te estamos bien? Ahí te estamos bien. Pero Dios, yo también, yo quiero que no me interrumpas, porque yo quiero contestarle. Dale, dale, dale. Dios tiene dos caminos, Dios tiene dos caminos, como usted lo dice, ¿no? Dios tiene el cielo y tiene el infierno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene misericordia, pero también castiga. Ahora, 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 yo estoy siempre he escuchado el mismo, la misma manera de lo que usted dice. Se están violentando los derechos humanos de los delincuentes. Pero yo te voy a preguntar esto, señor Moreno, con todo el respeto. ¿Qué pensaría usted que un grupo de pandilleros agarre una cóster y queme a 45 personas vivas, entre niños y hombres? Y dígame, ¿para quién son los derechos humanos? Bien, bien, bien. ¿Para aquellos que quemaron a la cárcel viva? Amigo, escúcheme. ¿O para aquellos que tienen que ir a la cárcel por vida? Amigo, está hablando... Escúcheme, discúlpeme. Está hablando... Está hablando en Argentina. No está hablando en El Salvador. Acá ya lo vivimos eso. En una dictadura sangrienta, en una dictadura sangrienta, que torturaban a la esposa para que hablara el delincuente, según ellos. Entonces, los derechos humanos son sagrados. Ustedes son el Estado. Por lo tanto, ustedes son los custodios del alma de esa gente. Y usted especialmente, mi amigo, es custodio del alma de esa gente. Usted no puede permitir que el Estado los trate como un paquete de salchichas. Ahora, les quieren dar prisión... Prisión, usted les quiere dar. Prisión perpetua. Mire lo que les estoy diciendo. Usted, hasta le acepto que usted me diga que en El Salvador, no para la Argentina, tienen pena de muerte. Hasta se lo puedo aceptar, pero lo matan de pie, como corresponde un hombre, con sus derechos, no desnudos, no en un paquete de salchichas. Eso que están haciendo, tener a los hombres desnudos, lo hicieron los norteamericanos con los... ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo hicieron los norteamericanos con los sinaquí? Disúlpeme. A ver, a ver, tranquilo. Pero dígame, déjame, déjame. Señor Moreno, señor Moreno, señor Moreno, yo le pido, por favor, que se calme, tranquilo. Pero le hago una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Porque yo no... Acá en la Argentina no. Mire, le dije que no. Es de Dios. Le dije que no. Es de la vida. Eso no estoy de acuerdo. Le dije, hasta podría aceptar. No en la Argentina, le dije, porque no estoy de acuerdo. Porque la pena de muerte inhibe el perdón. Ahora, si usted está de acuerdo... Sí. Ahora, señor Moreno, con todo el respeto, permítame. Si usted está de acuerdo, si usted está de acuerdo, que en las cárceles de Argentina violen a los hombres que mataron a Morena y los... ¿Qué está hablando? ...y se graben. ¿Usted está de acuerdo de eso? ¿Esos son derechos humanos? Morena es la chiquita que mató... ¿Qué está diciendo? No sé lo que dice. No, que si estás de acuerdo con que violen a esa gente. Ahora, ¿qué está diciendo? Si usted está de acuerdo con que la gente se grabe en las cárceles... No, el uso del celular... ¿Esos son derechos humanos? Esto está diciendo cualquier cosa. Y que delinquen desde la cárcel. Mire, señor... Aquí nadie se maltrata. Aquí tiene los tres platos de comida. Aquí tiene su dormida. Aquí tiene su kit de aseo. Ahora, que si violan los derechos humanos es porque no puedan ir a votar, esa es otra cosa. No diga, ¿pero qué está diciendo? Es que no tengan celular, esa es otra cosa. Jaime, ¿pero qué está diciendo? Usted está contestando cualquier cosa. No se les permita visita para que no entren drogas y para que no entren armas. Yo voy a ir a El Salvador, me invitaron. Derechos humanos. Vamos juntos. Jaime, Jaime. Vamos, no hay ningún problema. Ármame todo, que quiero estar la semana que viene la otra en El Salvador, por favor, Jaime. Arreglar con Adrián, quiero visitarlos. Pero seguro, quiero que vengan. Bien. Voy con Moreno. Seguro. Vamos con Moreno. Listo. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, ¿eh? Es un debate absolutamente desigual. Lo que él contestaba no tiene nada que ver con lo que yo decía. Yo estaba mirando esas imágenes y los tienen desnudos. Al hombre no se... Mirá, de la misma manera que vine acá y el día que lo sacaron a Vudú en pijama, te dije, eso no se puede hacer. Porque un hombre no puede estar en pijama, un hombre no puede estar desnudo. Eso está muy mal lo que están haciendo. Último escándalo. Perojo Moreno. ¡Hola, fratamico! ¡Vicat! ¡Suscríbete al canal!